Es maravilloso andar en la luz, es precioso caminar con el Señor. A Él le amo con todo el corazón, en mi corazón hay gratitud. Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir. Porque Señor, Tú eres la razón de mi existir. Vida eterna allá en el cielo, estaremos siempre con nuestro Señor. Pronto vamos al cielo, estaremos por la eternidad. El Señor Jesús te quiere salvar. No desprecies esa oportunidad. Si le rechazas te vas a arrepentir. Ven al Salvador, oh pecador. Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir. Porque Señor, Tú eres la razón de mi existir. Vida eterna allá en el cielo, estaremos siempre con nuestro Señor. Pronto vamos al cielo, estaremos siempre con nuestro Señor. Pronto vamos al cielo, estaremos siempre con nuestro Señor. Estaremos por la eternidad. Estaremos por la eternidad.